Bueno, recientemente hemos visto en las redes sociales que ha aparecido un certamen de premios que no conocíamos, llamado Global Music Award. No sé, yo creo que la participación en esos premios de los artistas de Guinea Ecuatorial demuestra una vez más la falta de profesionalidad dentro de la carrera artística de nuestros artistas, porque yo no entiendo cómo puede ser que una persona, Romy Sorof ha salido nominado ahí, ¿no? Vamos a decir Los Fistón Boy, Nickumbá, Miss de la Mía, Vanila Carl, Romy Sorof también, también el Estefan King, bueno, uno que no se sabe cuánta música ha hecho en estos últimos años. Es que también no se sabe por qué sale. Ya, no sé si esos premios son la copia de los Honcham Ganes o no sé. Acércate el micrófono al cuarto. Es lo de la copia, lo de Ghana. Los de Ghana parece que son los que lo organizan y todo eso. Yo realmente hemos visto aquí, tú y yo hemos estado viendo esta página web y colgaremos algo aquí para que veáis, ¿no? Y esto tiene toda una pinta de ser un timo. Un fraude. Un fraude. No entiendo cómo es que en un equipo de trabajo de artistas, un equipo que tiene más de tres personas, la gente no se haya dado cuenta que, wow, esto no tiene pinta de ser algo lícito. Una cosa ilegal podría llegar a decirse porque hay logos ahí como, por ejemplo, lo que hemos visto del logo de la MTV. Realmente también a mí me ha sorprendido mucho y eso que yo no me fijé al principio, pero a mí me ha sorprendido mucho cuando hemos visto la MTV ahí en plan, como que han vuelto a colar. Y además las imágenes que han editado ahí están muy mal editadas. Sí, sí, sí. Parece todo fake, la verdad. Sí. Pero tampoco, no les culpo a los artistas. Pero lo peor de todo es que, ¿en qué premios tú has visto que se paga antes de votar? Para votar. Eso es lo que me ha llamado la atención y que la verdad es que no sabía. Pero como tú lo has comentado, es cuando me quedo en plan, ¿en serio se paga para poder votar? Es cuando también empezó a dudar que en plan podría que… Es que a mí, como lo he dicho antes, esto demuestra que no hay profesionalidad dentro del trabajo de los artistas. Porque yo, si estoy trabajando con un artista y me llega esto o alguien me llama para participar en unos premios, me digo que espera un momento. ¿Desde cuándo se llama a una persona para participar en unos premios? La verdad es que la ansia, ¿no? O sea, la ansia de querer salir al exterior es lo que hace que a veces pasemos por alto ciertas cosas. Sí. Porque yo no creo que todos, o sea, ninguno se haya tomado el tiempo de investigar muy bien que la cosa es fake o no es fake. Pero una pequeña investigación te lleva a eso. No necesitas hacer una investigación larga, enorme, para darte cuenta que la imagen de Burnaboy que han puesto ahí es una imagen que está muy mal editada. La verdad es que nosotros estamos suponiendo también, no sabemos si en realidad… No, 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 no me digas que es… No, estamos suponiendo también… Yo no supongo, yo digo lo que es. Porque si tú no hubieras, o sea, si no hubieras entrado en realidad, en vez de entrar en la página de Instagram, que por cierto se ve muy bonito, muy original… Pero la página de Instagram tiene 300 seguidores. ¿Qué me vas a contar? 300 seguidores. Esa es la primera edición de… Pero primera edición, ellos van a pagar en promocionar su cuenta, si es una primera edición. Para eso van a pagar para promocionar la cuenta. No, pero… Ya hemos mirado solo en Instagram, no hemos mirado ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. O sea… Sí, recuerda que en Google tampoco aparecía, en Google tampoco aparecía. Pero bueno, el hecho de querer salir al exterior básicamente es lo que también incita a unos a no… A no investigar. Lo que me hizo en plan, David, van a comparar a David, a Wizkid con… No voy a infravalorar a nadie, no, pero nuestros artistas tampoco, no es que estén allá en el nivel de poder llegar a comparar… Pero vamos a ver, vamos a ver, un artista que acaba de empezar a hacer música, no le pueden poner como nominado a mejor álbum del año. O mejor voz, no pueden hacerlo. No. Ese artista, como mucho, puede estar mejor colaboración, artista revelación, pero mejor álbum del año no puede ser. Álbum, es decir, mucho también. No puede ser. Pero bueno, yo creo que también, aparte, yo creo que poca gente va a votar. Porque uno… Es que esto… ¿quién va a votar? ¿Quién va a pagar antes de votar? Yo no pago ni 500 francos antes de votar a nadie. O sea, que también es una medida que han tomado y que yo creo que les ha ido un poco en contra, porque a tiempos que estamos ahora mismo… Sí. …quitar aunque 50 te cuesta. Chico, hasta que ya nos quejamos de que los panes sean 50. Es que me sorprende, no sé si esto ha generado polémica en otros países, pero lo que más me sorprende es que artistas de Guinea Ecuatorial sean los que más han sido nominados en esos premios. No, te digo que no hay artistas de otros sitios. Sí que Guinea es uno de los países que más número… O sea… Pero qué pasa, que a los guineanos sí que han visto con caga de tontos, caga de estúpidos, que nosotros somos los que vamos a poner los números de nuestras tarjetas ahí directamente. Es que ahí usted dice que se habrá equivocado, porque es difícil que te den la tarjeta también. Yo creo que es lo único que está ahí en… Bueno, no hay que venir a decir tu nombre de ninguna empresa aquí, por favor. Lo séptimo. Hay bancos que sí te lo dan, pero no todos los bancos te lo dan con facilidad. Ya, y aquí… Hay hasta bancos que no tienen tarjeta ni visa ni dan más… ¿Tarjeta? Es lo que te decía, que en plan que si era su plan realmente, que lo dejen hasta ahí, porque aquí pagamos más en efectivo que en tarjeta. Me piden tarjeta y salgo de la página directamente en plan, ¿tú de qué vas a dar? No, pero puede… Mira, hay varios métodos fraudulentos. Hay muchas formas de blanquear dinero, hay muchas formas de cualquier cosa, ¿entiendes? Eso puede ser una tapadera para blanquear algún dinero y un ladrón que hay aquí puede meter su número de tarjeta ahí y sabe que en esa cuenta tienen mucho dinero y por medio de eso van a sacar… Es así. O mira, en lo que he pensado también, los propios artistas podrían ser los estimados, porque ellos también podrían entrar en plan, para ganar yo me voy a votar… Ajá. 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 Empezar a investigar todos los nombres de esos sponsors y te llegas a darte cuenta de que esto es un timo Lo peor de todo es que tienen 300 seguidores en Instagram y ponen un comunicado ahí para desmentir todos los comentarios Todo lo que aparece en las redes acerca de ese certamen de premios Pero yo quiero hacer una pregunta ¿Cabe la posibilidad de que en realidad el certamen exista pero la cuenta que está ya poniendo en plan candidato para el certamen sí sea falsa? Sí, cabe la posibilidad Porque cuando hemos checado había dos que tenían el mismo nombre Hay uno que se llama Global Citizen, algo así Es verdad, en ese Global Citizen lo que hacen es varios artistas del mundo actúan, interpretan sus canciones de diferentes localidades Puede ser Jay-Z desde Nueva York, Tewa Savage, desde Nigeria haciendo eso, eso se llama Global Citizen Es Global Citizen y eso puedes encontrar ahí en YouTube, puedes encontrar en todas las redes Eso sí que es reconocido por la UNICEF y por muchas grandes entidades que existen Pero esto que llaman Global Music Award, Global Music Award, ¿sabes? Eso que en español significa premios mundiales globales de la música Africana O sea que el nombre no me cuadra tampoco, o sea que es un poco... Pero bueno, y otra cosa, el hecho de que tampoco nos digan que se va a llevar el ganador No vayamos a competir por nada Bueno, no, eso no sé, eso no es una cosa que se dice No, a mí me ha parecido un poco sospechoso porque en artistas que están empezando, no sé si ellos sabrán también No, no, por lo general nunca dicen en un setamen de premios y tal, o sea, al público no le dicen qué es lo que va a dar al artista Te estoy diciendo básicamente al artista, porque FAM ha reconocido que no les han dicho nada, o sea, yo no voy a competir básicamente por nada, no sé que sea algo benéfico Lo que te he dicho de por qué recomiendo eso, a los artistas que sean mucho más profesionales y sus seguidores, porque yo he descubierto eso en la mía, en su cuenta de Instagram Ella pone en su cuenta de Instagram que no, gracias a no sé qué, que me han nominado Y era una captura que no tenía ni calidad ni nada, y tú te crees así como, pero vosotros estáis mal de la cabeza o qué se está pasando aquí ¿Crees que así se tiene éxito en la industria musical? No sé, yo lo veo así, yo lo veo así, yo digo que mira, tenéis que empezar a investigar mucho más, tenéis que empezar a ir más allá, no porque alguien te haya llamado, no porque alguien te haya dicho, tú vas a decir que sí, ¿sabes? No se escribían por Instagram, no podía llamar, la llamada sabía mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, dicen que el certamen se va a celebrar en el 6 de marzo No sé dónde va a celebrar, ¿dónde va a ser? ¿Con el COVID? No sé, por las redes Acaban de cancelar los vuelos nacionales, ¿no? Creo que sí Ah, los nacionales, hace poco que he visto, o no sé si No he dicho un vuelo por semana Sí, he visto lo de un vuelo por semana, después he vuelto a ver que han cancelado, igual esto sí que era una mentira que anda, un muro que anda por ahí por las redes No, pero pues es cierto, porque había gente que se tenía que ir al final Sí, entonces Bueno, aquí con la cuarentena, toque de queda Toque de queda Estamos experimentando una nueva forma de vida aquí En serio, en serio Es muy fuerte, me hago vacío Bueno, yo ni lo veo porque también estoy en mi casa Pero todo el mundo está activo a las redes Todo el mundo, a partir de las 7, todo el mundo está en Portugal, ¿sabes? Porque no hay nada que hacer fuera, pero nosotros estamos intentando seguir Pues nada, los roba, música, agua, que tienen que enseñar a los guineanos a ser mucho más profesionales a la hora de gestionar su carrera artística Sí, nada, como gran friend piensa que es fake O sea que, claro, cuidado, nosotros somos expertos en eso, unos expertos en eso, ¿no? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias por ver el video.